Esta es la realidad de la medicina hoy. Pedíse una hora con dos especialistas, tres meses de espera. Tengo problemas en las rodillas. Me tiran para tres meses. Y así vengo hace dos años. Cada vez que quiero ver a una especialista, tres meses. Sin solución, no pasa nada. Así está la medicina hoy en Uruguay.